Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos aquí en ClusterTruck, un juego que quería grabarlo hace muchísimo tiempo, muchísimo la verdad Desde el primer día que salió me parece Y nunca conseguí tiempo la verdad para hacer un video de este juego Y bueno, por fin ya estamos aquí, así que vamos a probarlo Me hace mucha ilusión probarlo He visto videos de este juego y la verdad que me mola muchísimo Así que he dicho que tengo que probarlo, así que vamos a darle en play Y nada, pues aquí empezamos chavales Con los camiones, vale, vale, vale Vale Me parece que tengo también como, no sé Vale, esto es fácil tío, es que el nivel 1 tío es súper fácil, es ir recto y ya está Pero luego vendrán unos niveles que nos vamos a cagar la verdad Pero bueno, el nivel 1 siempre es fácil, ¿no? Así que, vale, tengo que ir saltando Hay también, creo que habilidades, ¿no? para parar el tiempo y todo eso Pero eso lo veremos más adelante Vale, ya se están empezando a chocar Vale, yo es 1 de 2 Esto es fácil tío, si no me paso esto Significaría que soy un maldito manto Vale, quería ir sin los malditos camiones Vale, 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 vale Tiene, a ver Esto es el nivel 1, maldita sea Pero es que muchos camiones Vale, no, contra la pared no puedo A ver Los camiones que se están desviando Vale, 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 vale Ya me estoy cagando un poquito A ver tío Tampoco están de pifo, ¿no? Pero Hay que saber por dónde ir, tío Vale, vale La piedra, la piedra, la piedra Porfa, no Si es el nivel 1, maldita sea Hay que pasarse Qué buena, qué buena Ahí vamos 1 de 5 Vale, yo quiero hacerlo También rápido, pero A ver, no siempre es posible, ¿no? Joder Y yo siempre quiero hacerlo Super rápido A ver, tío Tampoco puedo chocar menos que digamos Tengo, tengo un coño A ver, tío ¿Veis un doble salto? ¿Esto qué es? Vale, me lo paso, tío Increíble Me lo paso Increíble No, no ¿Por qué me haces eso? Puto camión troll De mierda ¿Lo habéis visto? Eso es un puto camión troll, tío No me juegas El camión me tira contra la pared Vale, vale Vale, el mismo camión Vale, ya sé Ya sé de qué va esto Ya sé de qué va esto Ya sé cómo va esto, chavales Ya sé cómo va esto Y me lo paso Me pensaba que ya estaba como muerto, ¿no? Ahí Vale Esto no puede No puede ser que se esté cayendo Toda la roca, tío Y me lo he pasado Y me lo he pasado Increíble Vale Vale Hay un puto camión Que viene también de frente Y justo se separan todos los camiones Vale ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La maldita suerte yo que tengo en mi vida Vale Vienen camiones de frente Y estamos Vale Vale Chicos Por aquí no es Es que Tiene que ser por A ver si me paso por aquí También, ¿vale? No, es que tiene que ser justo por la meta Y ahora los camioneros Se han desviado de su maldita Y los parió, chavales Es que es imposible A ver Vamos a hacer de alguna forma No, ese camion Lo había casi conseguido Vale, vale, vale Espérate, espérate Porque esto no es normal Lo que está pasando realmente No, es que A ver, tío Es que no puedo hacer nada De verdad Es imposible Me paso por este Y este seguro que se lo pasa Vamos, vamos, vamos A ver, tío Pero, ¿qué me estás contando? Esto parece el nivel 40, tío Vale, estamos subiendo Una Ay, Dios A ver, tío Es que dándome contra la pared Sube Vale Vale Pero, ¿por qué me tiras? Camión troll de los huevos Qué buena, chaval Me lo he pasado ahí Vale, aquí empieza Aquí empieza lo difícil Porque esto, tío No había ningún camión Que tirarme Vale Yo voy avanzando Y ahora Me voy avanzando Todo esto Vale Parece que no funciona Aún así, tío Es que también Todos los camiones Se meten en la pared Tío Yo tocando la pared Me muero ¿Sabes? Por Dios No puedo creer Me lo he pasado Me lo he pasado En un plisplash Vale Nivel 2, 1 Cuidado Cuidado Sí Hay que mirar Un poquito más La ramita esta Ole Ole Cuidado Ole Cuidado Ole Cuidado Ahora que ¿Qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué camión troll es, tío? ¿Qué camión? No, es tío Estaban a meta ya Y... Mira cómo me tiran, tío No, es que estoy saltando ahí Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Por favor Dios mío Es osito de mi vida El camión troll Me cago en tu vida Que me voy Que me voy yo Que me voy Vale Esta Esta si yo no la pierdo Me voy para este Y salto Al wall, tío Vale, perfecto Aquí A ver Lo que hay que hacer Me estás vacilando Me estás diciendo Que tengo que saltar Hacia la otra parte Para Justo En la maldita valla He tenido que saltar Para matarme No me lo puedo creer Ni yo Pero es que A ver, tío ¿Puedo saltar? Se puede por lo menos Saltar Y quedarme En la luz Es que es imposible Vamos a ver He saltando Es que no me quedo ahí No me quedo En esa parte Ni de coña Vale Me voy a machucar Un poquito Con este nivel Yo creo Vale, ya está Era un poquito fácil La verdad No sé que me ha pasado Ay, Dios mío Y me lo paso Vale El 2d2 completado Vale, tampoco era tan difícil Pero es que hay que pillarle El truquillo un poquito ¿Esto qué es ahora? No me lo creo, tío ¿Cómo me he pasado eso, tío? Por favor Dios mío De mi vida Vale Esto va con Con unas mierdecillas De estas Es que hay que esquivarlas ¿No? No, no puedo Ah, que no se puede ¿Es por encima? No, no puedo Por encima No se puede ¿Y si me quedo así? Si me quedo parado No, porque, tío Los gemelos No puede ser Que me caiga Hacia esa parte Tío La que no es Siempre Vale, vale No, es Estaba tirado Pero Hay que pillarse un poquito El truquillo ¿No? Ay, Dios mío ¿Esto cómo es? A ver Ahí no había camión ¿De qué ha pasado realmente? Aquí no había un camión Yo voy con el primero Aunque es muy mala idea ¿No? Vale No, me lo paso perfectamente Vale Este ha sido un poco Fácil ¿No? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué se supone Que hay que hacer? Quedarse Hacia esa parte Vale Este mapa Es un poquito Es un poquito Extraño ¿Cómo? Me voy a quedar Atrás Vale Vale Hay que saltar Esto es lo de Saltar hacia la parte Sí Es que tenía que ver Ese puto camión Flotando ahí Dios ¿Qué me estás vacilando ahora mismo? ¿Qué me estás vacilando ahora mismo? ¿Qué me estás vacilando? ¿Qué me estás vacilando? Tenía la meta Delante Y no La he cagado en el último momento Sí, tenía la meta La tenía La meta Delante Y la he cagado Por no hacer Ahora me pica la espalda Por no hacer el doble salto Es que es increíble A veces El ratón ¿Ahora por qué se me va? A ver Estoy nervioso Me relajo un poco Me lo paso a la primera Pues así Y ya está Es que fácil Pero La espalda que no me deja Vale A ver Llevo 13 minutos grabando Y no sé cuándo Voy a parar Porque esto engancha muchísimo No sé lo que hay que hacer ahí Pero supongo que es Saltar hacia la otra parte Oye chicos Aquí no sé qué hay que hacer Ah, esto es fácil Tío Vale ¿Ahora cómo hacemos? Estos caminos Están muy borrachos Vale Hemos llegado Vale Por lo menos Voy a llegar al nivel Guau Como estoy yendo Estoy yendo Como un loco Tío Es una pared Que se cierra ¿Hay que llegar a una pared Que se cierra? ¿Me estás vacilando? No sé si he visto yo bien Pero No Creo que será eso ¿No? Algo está explotando No me puede ser Tío No me puede ser No puede ser Que llegue hasta ahí Vale Es que Justo cuando tengo que saltar El otro camión Va Y frena Tío ¿Será puto troll El camión? No sé No sé qué hay que hacer Se ha cerrado la pared Me imagino que llegara antes Ir sigando Es imposible Es imposible tío Los camiones es que también se chocan No sé por qué se chocan La verdad Es que me está troleando esa piedra Tío Me está troleando esa maldita piedra Os lo juro por Dios Me está troleando esa piedra O le está matando el camión O le está frenando No chicos Lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque al final Me voy a perder los nervios Por no conseguir Encima no sé cómo hay que pasar Por esa piedra Alguno que me mande algún vídeo ¿Sabes? Me mande algún vídeo Tío De cómo 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 se lo pasa O algo Por Twitter Mandármelo Vale Me voy a poner en serio Porque estoy Pam Pam Es que Esto no sé cómo Si se cierra Yo creo que no se puede pasar Por ahí Dios Lo juro por Dios Que por ahí no se puede pasar Venga Voy a meterlo una vez más Aunque Es imposible chicos Es imposible Me voy a cortar La puta venna Tío Porque por ahí no paso Por ahí no se puede Es imposible pasar No sé cómo No sé cómo Quiero que lo haga Mira Me quedo en el último camión A ver Qué pasa Tío Vale La última ya Esto es la última Mira Se cierra Es que yo flipo Vale chavales Pues nada Voy a salirme Tío Y nada Es un juego bastante Guay la verdad Pero ya Llevamos casi 18 minutos Grabando Así que Lo vamos a dejar Para la próxima En algunos niveles Y así que nada chicos Decime si os ha gustado Este tipo de juego Y lo volveré A subir más Si os gusta Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Comentadlo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós